Bueno, por fin podemos hablar con el director de Valle Romano, que ya tenía yo gana, porque están en todos lados. Valle Romano, aunque no está el director, pero sí tiene siempre, o está la subdirectora, o está Jesús, siempre hay alguien en la gala participando en todo, y eso realmente es daros la enhorabuena, porque además de llevar un gran hotel siempre lleno, que estáis ahora, ¿en qué ocupación estáis ahora mismo actualmente? Sí, el día de ayer ya cerramos por encima del 90%. La verdad es que estamos muy contentos con las ocupaciones y con la respuesta de un mes de septiembre, que era un poco una incógnita, pero estamos muy bien, muy contentos. Claro, que decíamos que solamente el cine fantástico que organiza Julio Pese no es solamente cultural, sino también es turístico. Es cierto, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, desde esa perspectiva y en colación a eso, reiterar nuestro compromiso con todo el tema cultural, con el tema de Estepona, de toda la comarca y de toda la provincia, ¿no? Y saber que estamos aquí y que queremos formar parte de todas estas cosas. ¿Qué película más te gusta más? ¿De ciencia ficción? ¿Cuáles son tus gustos de humor? Yo soy del exorcista. Sí, eso y la aventura épica o la historia, ¿no? Las novelas historiadas, las películas de historia, todo esto también me gusta. Pero a mí es que en cuanto desconectamos un poquito el cerebro y nos vamos a otras realidades, pues la verdad es que cualquiera es buena. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por participar también y hace posible que cada año, pues con mucho granito de arena se consigue todo. Así que enhorabuena, yo sé que tiene muchos proyectos, vamos a tener más ocasiones de hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.